Yo voy a escoger quien de los petes. A ver... Y hay mid... Falta el hardcarry, ¿no? No sé... En ambos tim... No, en ambos tim falta el hardcarry. El hardcarry se le laga abajo. Ah, sí, ¿no? Falta mid abajo y HC arriba. Ah, el HC arriba. Ese HC va a ser el huevón de Hachi. Calla, chupapinga. Calla, mamón. Uy, ahí está. Ese va a ser Wicho. Qué asqueroso, ¿no? Ok, eso no va. Se dice que pases todo el canal de Oso. Ah, no, está abajo ese va. 10 segundos remaining. Razos, claro. Ustedes para cagarlo nomás. ¿En serio? De lo mejor? Estánic el access Avenue. Sí, está hice que el lenguín. Tu... Estánic el acce. A mi政治 el link. Tu... Y a mi ADSE. Bienvenidos,παúСladó. Ya no tienes tu Grupo. Sí, sí. Aquí sí tienen que decirme quién es quién, porque no conozco los tonics de mierda. Este team sí, pero el otro no. Oye, ¿qué fue? ¿Van a pasarlo todos al chat 2 para grabarlos o nada? Creo que ahorita el bot ya no quiere entrar ni al chat 2. Duró poco el que entró. No, no se puede aún. Vale. ¿Quién es Stanley Witcher, no? Sí, no está. Sí, Stanley. ¿Quién es Charlie Brown? Charlie Brown es... El que es Trukini. Trukini. El que son... La sigue... Caracteres chinos con GG. Ese debe ser... Ritchin. ¿Quién? Ritchin. 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 ¿Y AFK es quién? Hachi. ¿Hachi? ¿Hachi Hard Carry? Es que Hachi tiene que ser Nenovski, si no le das suerte, puta, te fidea feo. A la mierda. Y es PTP, no. Es más, yo pensé que Hachi iba a ser el axe porque es una cagada, pero... Él piensa que... Oye, graba... Graba la partida, pe. Si me la chupas mejor. Pero hazlo tú, pe, vos. Si son tres clics nomás son. Habla si no para llamar a Kodi, pe, we. Llama a Kodi y te va a ver qué te dice. Y se murió Notero. Y se murió Notero. Y también te va a decir que la chupes, ¿eh? ¿Qué pasa? A Willy ya se la ha chupado, ¿verdad? Willy, a las dos me vas a soplar la vela, a Willy. Llama, te llamo a ver eso de lo chico. No respira. Ah, por no cagar. Willy, Willy, me entiende. Mira que la di a ese Razer. Ese Razer ha sido preciso para el Phantom Lancer, ¿eh? Estás bien huevón, ¿no? Es preciso. Es difícil para que se me echa abajo con el Blue. Estás que lo graba de Blue, mira. Allá. Los va a pasar. Los va a pasar ahí. Ya les dije algo. De Blue, puta, de nada. Ok, ¿qué pasa? Ahorita se murió Notero en la basadera. Ese Notero está huevón. ¿Lo jala para qué? Para que nos dé más goma. Ah, ahorita están que se pierden los suspiros de Yudro. Ya, pues, Brian. Puta madre. No, pero el... El de Lars lo come a Lars. Sin ayuda, nomás. El Phantom Lancer abajo es el... A ver. Un minuto. El Vice. Nah. El Chin lo está botando a... ¿Quién es Starkiller? ¿Conocido? Quiroz. Quiroz. Es Team Vittel. Ah, ya. ¿Qué fue? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué peladito? Notero ya regaló el Fiflot. Ese peladito como le gusta. ¿Qué es peladito? ¿Estás usando peladito? Claro, peladito es el... Ah, es el Lens. El primero. Ese héroe necesita... P***. Necesita espacio. Necesita experiencia. Ganar dinero. Todo. No sirve, sí. Uy, se le fue un... BASH. Muerto. Muerto. ¡Qué maldón peladito! Un BASH más, un BASH, BASH, BASH. ¡Uy, cayó! ¡Pero un PITO! Peladito no está pegando. Peladito no está pegando. ¡Se murió el Linky! ¡Bah! ¡Mejor! 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 Acá al ganado es peladito. Mira, 4 inteligencia. Ya no es bruto. ¿Cómo que peladito? Este me encanta, pelado. Le encanta, pelado. Aversivo le fue. Y se molesta, te dice. No sabe su rol de eso. Se muere, se corre. Se muere, se corre. ¡Se muere! ¡Me mata en el correr, vea! Se me da por todo, vea. Me da por todo, vea. Casi, boludo. En el tanto medio tenemos un Viper con botella. No hay un Viper con botella. No hay un Viper. No hay un Viper. No hay un Viper. No hay un Viper. ¡Se muere! Ese brujo... ¡Se saca un Botita, pelu! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Sikario! ¿Sikario está acá? ¿Sikario, qué opinas tú de este suporte? ¡Sikario, 5 con Botita a minuto 3! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pregúntale a peculas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mierda sin pegadito! ¡Está sin botas nomás, no más, hueón! ¡Uuui! Ah, mi ataque le haces sacs al buen phantom lancer Lo busca Ganotero, lo busca Ganotero, sube por ahí huevonazo Se murió Ganotero, mira Muere, muere, murió Se ha morido, ya, muerto Me dejo Peladito bloqueando campos Si, pero ya hizo un stack ¿Si? Uy, ¿es de Peladito? No Peladito, no lo hagas Ah Peladito ya murió, por guano No, si se va Si se mató Puta, me hizo su curso Si, huevon Puta, si Uy, uy, pelado no le pegó Uy, huevon Un lancer de Blan Un lancer de Blan Un lancer de Blan, típico de Peladito Si, huevon Es el que se quitó por parte de vida, huevon Y encima le quitan las runas ¡Mai! Mira, y no va a Azmaritón, no va a... Está en su línea y no va a... Tiene bota No, lo vio, creo Uy, ¿qué hubo visto? Ah, está en rango del... Rango de la K1 Ganó billete ahí en esa vaina, brujo Peladito piensa que el brujo ha piqueado la runa Y mira, está ahí Arriba se murió el Axe, huevon El Axe es este... guchito también Al con cariño le dices... Maricón Y también quiere que te tengan cariño Fé disputa Todo porque te dejé ganar allá por tu cumpleaños ¿Hidro quiere kill? Ah, no. En el final. En ese pause, reinventamos toda la estrategia. Sí, huevo, un niño para recontraventarla. Uy, murió, murió, murió. No, niño. A ver. Tiene chavita. No lo pueden chapar así nomás, ni botas. Pero Michi, ¿y tú cuándo juegas? Yo no juego todavía, como al final. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han retrasado la fecha, pero huevo. Un hielo, dos, tres, cuatro. No. Buen libro. Uf. He venido a jugar ayer los tres de ustedes contra el Team VTL. Team VTL no quiso. Ya, pero lo hemos jugado nosotros. Sí, pero con otro equipo, fe. Pero da igual, pues. Ah, pero igual, fe. Para dejarle sanción a VTL. Para ponerla. No, este... No podía jugar porque Bragan está llevando su tesis, pues. Sí. Tenía clase. No, no puede soltar. Igual, con una sanción no está ahí. Y le dijo, le dijo a Loquito, pero no sé por qué armaron así. O creo que no le había dicho antes a Loquito. Estoy seguro. Y le dijo al mismo día que... Jajaja. Jajaja. Al mismo día, querido. Chucha. Se lo soltó. Chao notero. Chao notero. Chao notero. Chao notero. Y le dieron a Ritchin, güey. Ritchin. Ritchin, obviamente. Se te van a joder sobre. Este... ¿Qué era? Ahí, pero. ¿Qué era? Acaso. Ahí, este... Le he dado a cada uno. ¿Qué cosa? ¿Qué le ha dado a cada uno? Es lo mismo, pero... A mí no sé qué han cambiado, porque no te lo no puede ni... No, no. No, no, no. No, no, no. Ah, sí. Pero... Pero seguía, ¿no? Oye, ¿alguien se da cuenta de los wards abajo? Hay dos wards así, uno con el otro, lógicamente. De Radiant, hay dos. Son wards, los centricos. Que fue... No lo mató, el witcho, a Yudron. Debe matarlo. Ay, Yudron. Ay, yudron. Y este guard de Dire, deberían haber visto cuando lo pusieron. Bueno, en wards y no centricos. Ok, bueno. Ahí, igual, nos llegamos a equipo. En la ducla, no guardeas, no pone ese en línea. Cuatrocientos wards. Con un solo centricos, te quedas cuatrocientos wards. Levanta esos wards. De esta casa acaba ya. A ver. A ver. Una guardeada a los paul, y seguida ahí todo el gol. La wards arriba ha puesto, Domia. Arriba el hotel ha puesto dos sentries. La madre, weón. Ay, la gente la quedada. Yo pensé que se iba a acabar el sentry ahí. No, no, lo he puesto para bloquear. Lo he puesto para bloquear el campo. Lo he puesto a... Está bloqueando. Escucha, lo encontró. El segundo. Vaya. No, igual. Los dos eran de Radiant. Y es Radiant el que ha deneado. Y es Radiant el que ha demorado. No, nada. No te han demorado. No te has demorado, no te has demorado. Te has demorado. No se vienes con el pala, no, jojón He despertado un enfermero Acá hay más mecha que ayer, ayer me quedé de gato Madre, qué malcriado ese sujeto No, ayer daba a Gato Gato se hizo un Super Dota ayer Hasta el pause Haz el pause Jajajaja Colt Disculpe Mi vlog es para banearlo Gato por si acaso No, no lo bane Irene Pepe sigue en medio, muy movida Hoy la rota La rota amiga Soy rey mira está visto el Corre ¡Ay, vean! ¡Wow! ¡Corre, corre, salta! ¡Ayúdo, por favor! ¡Uy! ¡Ulti, ulti! ¿Qué es? ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Lo mata! ¡Gracias! ¡Me muere a un chico! ¡Qué gay, el chico! ¡Oye, ese! ¡Ese es el único loco de la cara! ¿Qué es arriba? ¡Abajo! ¡Esa es la huevada! Mira, Siki, un minuto 11 días nomás, sacó su daga con su taba, weón. Se confó a su rol, pero ahí lo van a conocer al Real Siki, me dice. ¡Ya, chupas en la peta! ¡La chupas en la peta! ¡La peta, la chupas en la peta! ¡Me muere! ¡Me muere! ¡Ya, se murió ese mamón! ¡Ya, peladito! ¡Ah, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atravesado! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es héroe! ¡Es héroe! ¡Puta! ¡Que experiencia! ¡Necesita armarse! ¡No he comprado ni un Sentry! ¡Ni, ni, ni... ¡Ni, ni... ¡Solamente un Warno me ha comprado! ¡Claro! ¡Está lindo, Michi! ¡Ni, un Warno me ha entiéndase! ¡Ni, su base! ¡Puérdame! ¡No, no, no! ¡Qué ma' no, mi, mi, tu, ti, mi ¡nada! ¡Puérdame! ¡Ah, baño! ¡La huerta ya antes! ¡Como el compensation es el estén! ¡Uy! Lo que tiene que cazar a... ... A Quiroz. ¡Vamos a salirse de... ... y verle, ¿eh! que no se lo viste? ahhh la mierda, llegaron a teleport ya, peladito entra pon jajaja ahhh la mierda ahhh mira mira, mira, mira la buena clave ahhh no, no no, no, no no, no 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 ahhh Jejeje Una michiata de Ridi con su marcia, si una michi sabe a la estrategia ¿Qué? Muchachos, ahí está este... Ya lo han visto con el Sentry Está en el Sentry, ¿no? No hay Sentry, güey ¿Cómo que es el Sentry? Está bloqueando en el... Neutral, abajo Ahí está, yo lo vi hoy ¿Por qué le explicas? No hay Sentry, no te... no te lo expliques Jejejeje Es el sexto sentido, así dice Frando que lo ha visto Con polvitos, mira, con polvitos... De vuelta a caer peladito Se la huele, mira, se metió al árbol, a los árboles La estructuras radianas están fortificadas Las estructuras radianas están fortificadas El huele que que va a caer es notero, mira, 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 mira. Ya ha caído, ya... Ya era notero Tú ulti... Notero, tú ulti Acá De todas las zufas, no todas las zufas ahhh 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 yo pensé que tiraron el silencio para bloquear a lax Y salta en caso de saltar y pisar Y yo tambien, y le encanamos y está mirando No pero, estoy en servicio para matarnos al pato de la nacer Me lo hablabas, no te hagas mierda No, 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 no está nada con ese talento Si te dejarás Segura la vida, gámea, puta madre Pobre peladito, está tranquilito, la oreja roja ¡Aun pelope puta! No, 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 no Ya, no, no, no ¡Napo! Nadie le ha pegado a ese derrotron, se caía, ahí está el derrotron Mira, Yudro, Yudro va, Yudro va No, no, no No chucha No lo veo en serio, no lo veo en el derrotron, el derrotron ¡No, ese no, huevonaste! ¡No, el no! ¡Puta, lobotron! ¡No, qué huevon, Yudro! ¡No, diablo! ¡No, huevon, Yudro va! ¡No, huevon! Mira a la otra, lo mata Tú lo hubieras matado, estoy seguro ¿Qué crees, huevon? Parecía raro eso, huevon Chiquito que se carga este juego al lomo, ¿eh? ¿Por qué? ¡Ah, huevon! Ese Radista no tiene nada Pata Yudro ya sacó su... su Lothar ¿Lizoy? ¿Lizoy tiene su alta, nena? ¿Se lo compró? No, sigue, sigue, sigue Ya falta... Ya falta... ...10, creo, de plata Él cae peladita, creo Oye, en bote sobre... Van a alkear arriba Los sentry abajo, ¿estás cuenta? ¿Dos por qué? No, no, no Tiene que... Tiene que informe ahí ¡Cayudro, Cayudro! No, no, no tenía ulti No tenía ulti No tenía ulti No tenía ulti El que sí tenía ulti era peladita Ah, pero los... a ver... Los Vittels todos tienen sus itens neutrales Dyer's Dark Tower Is under attack Wicho Ah... Vicky Brown no tienen itens neutrales Son pobres Dale que te usa cosas gratis ¡Viva! Lo aguantaba, lo muevo ¿Puedes ir a puestarle porrre? Están dejándolo solo a Hachi Ya me estáis que es el Dota Ya tiene su Diffuse Ya está bien, pero... Por eso ya... Tío, ya tiene Sin corriada, ojalá puche en torres ahhh me cayo ahhh me cayo ahhh me acabaron a brujo que lechero ahhh me acabaron a brujo que lechero que no pega una BKB si usted es cabrito mira en vez que gane a brujo se le sacrifica para que no lo mantenga lechero ahhh me cayo ahhh me cayo se me cayó en medio de 5 es un macho también eso se agotó un ítem también se agotó un ítem para mí el rey está que manda a ping call el rey está que manda a ping a ping a rey ching ya tiene sus batos ya tiene su grabforces ya está ya pero ya no tienen nada de vida vamos a ver si no se van piquéa 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 no, no me importa ¡sue mi! ¿Qué!? jajajaja Gold is a great conductor. Quiero llenar su botella. Quiero llenar la runa. Ahora hay un Haze y se lo va a escoger. Podría aplaudir. Había otro bounty de tiempo para llenar botella. Igual lo consumió. una doble invisibilidad pero cada uno tiene ese bond de mierda el medio al comienzo dejo que se acabe medio sin castigar nada gratis saque esa torre muy arco vomito acá pero tranquilo solito ya se lo sube que vía y ahí viene este avatar puta que salado se va a morir antes que llegue este avatar ah no tiene misiles corre uy regresa regresa ya llegó un avatar se atreve? no se atreve le pegan abajo al phantom queo? es que lo busca en el phantom parmelo y busca en el mapa el resto se va a caer el phantom no quieren esta farmeando mira ese yudro yudro se metió se quiere meter en cara? casi no no, ulti se va mira el huevon de ulti mira cuánto lo ha recibido la radiante su botella esta bajo ataque uy llegaron marca que si quiera haddo que la brufo lloo poe los peleitos esta en todas peleitos esta arriba pero que le explicas No se entera, pebón, tamario. No se entera, pebón, tamario. Estamos jugando lo mismo pero no se entera, se verdad. Jala en su mundo, como él dice. Es que es mi vida, suena como un campeón, eh. Puta, pero está frameando yo, bojo. ¿Qué te hará sacar pelo ahí? Por fin. Mejor yo he herido un ato, ¿no? Me pregunto cuántos centros salen en la tienda de Flyer, weón. Hay wars así, harto juego, no hay problema de nada, eh. Se quede en una, Hachi. No duro, eh. Ay no, penotero, pute. La gente no guarde ahí, en público quizás. Ya no voy a ver. Todos cazan pero nadie rompe... Tierra, ¿no? Están por la T2 abajo. Creo que han esperado a que Hidro tenga su, y que Vic cargaba nuevo. Y si viene el primer objetivo. Uy, si vos solo arreglatan la torre otro lado. La T2 abajo está bajo ataque. Van a arreglar esta torre. Está muy lejos para atender. La T2 abajo ha caído. Uy, el Radean ya tiró su scan, así que si saben si están ahí. Y acá hay... Y acá hay... Se vienen dos ítems, ¿eh? Ya tiene la barda ya, eh. Ah, ya tiene la barda ya. Tiene Blade, Neal, Daga y Vanguard. No lo he visto hasta ahora. Hasta ahora no le sale una. ¿Fenipine está allá? El adicto que tiene Force Staff, chucha, ¿ah? Un adicto que tiene 18 de inteligencia. El Siki ya va... Más de la mitad de la vez. Vamos a hacer este peo, Siki. Arriba. ¿Por qué? ¿Para almerarme? Almer cabeza, quiere asegurar. Sí, como se va a atacar... Y el Roger hay... No hay ni un puto Wartef aquí... Los algunos se han ataca ese rollo. No les conviene, ¿oh? Ya, ya, ya lo vino, creo. Pero con Wichow no. Ahí está... Ahí está... Ahí está, díjlo. No hay... Vale, sí, no hay allí. Ahí está, díjlo... Ah, escanearon ya. Ahí está. Creo que ya no he dicho, porque estaría yendo el Roshan ya. Ya le instalaron al Roshan. Vengan, vengan a este Roshan. Me estaba viendo Witch. Se va a salir. ¡Lo rompen, por favor! Oye, ¿dónde fue ese Blink? No tenía visión, a ver si me habrá pensado. ¡Hala! ¡Vamos a inventarlo! ¡No! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Es que no se va! ¿Sabes? ¿Dónde se va? ¡Ah! Puta, buen, que feo, eh. He quitado mi T de vida, el niño. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no! A veces, siempre comenzaba bien y cagaba. Oye, creo que puede ser de revés. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¿Quién? Mmm... Es el de peladita, no sé por qué está con, así, con el... Así, el... Está chupavidado. El life steal. DPS, de verdad. Sí. Se ríe el DPS, ¿no? Ah, pero está que stackea, ve. No le sale el stac, pero está que stackea. Peladita, un siempre DPS. Puta, miren, miren ese sentry en top. Que está solito entre 3. Con las fustas, ahí sí, vivo. ¿Cuál guard? Perdón, el guard, este... Este pendejo ese guarda. Al igual que su... Su sentry, que está bloqueando el campamento, también está al margen. El primer ataque manda a ping. Ese es Noterin, Noterin dice en la televisión. Visión. No está algo, pues Noterro. La madre. A ver, está que ver a Sumo. No, pero no hay un correo viniendo, ni nada. Está esperando aquí a Yudro. Ah, está esperando. Yudro no quiere ir. Dice él va solo. No hay nada. No hay... No hay... No hay... No hay, dice este... Ese hachic es de gore, no hay crypts. Ja-ja-ja... ah la mira ese phantom lancer naruto, rapidito para arriba a eso te refieres, al centri que está en el triángulo, bien inútil ese centri, no ha bloqueado ningún guard, ningún centri nada vengo a decir, quien es el dueño de ese centri? tonta, a nobody si sale, le das click y le das abajo en el icono, la lupita, ahí te sale quien es el dueño ah man, ya si sale no? antes se veía apenas lo clickeaban el gran hat como tienes que manipular mi no quien ha forceado no no Ahí está Ahí está va a parar, Puzzle Se lo hacía bastante fuerte Ya le hacía Ah, voy a... Ahí... Es el crack de ese phantom No... 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 No importa... Yo creo que tiene ahí... La corina es el que... Me jugué para la jugada... Yo creo que tiene ahí... No... 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 No hay avisa todavía, ¿no? No hay nada... Cargó esa otra Buena foldeada, la han metido Se compraron, ¿no? Se compró uno, otra vez... Lo único Se compró uno, ¿no? ¿Qué compró? Ah... 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 No vale... Es este support, normal Además... Se llevó dos con su... Con su ulti ¿Se han metido? No, me parece... Vamos a jugar así Se compró también el Viper, creo, ¿eh? Porque el Viper estaba muerto, ¿eh? No... No... Se compró... El... El Wish Doctor Lo primero que el Phantom ya había acercado por esos chomps Tiene, ¿ah? Uy, tienen para poner 40, ¿eh? Oye... Y... Y Pippi, ¿dónde está? ¿Es silencioso? Está grabando, peón No quiere... No quiere que ni una voz... Que... Hay dentro... Es el caster Una... Una grabación pura Pero si esa huevada... Al final de los videos... Le muteas el labio, ¿eh? ¿Y si el Bruja saca su... Su... Su gosserte... Para que no le peguen? Claro... Mira su item de Nova ahí... Mira su empujadita... Por si... Hay, cabrón... Uhhh, te doy... No voy a guerrer... Me voy a guerrer... Por si... Por si... Por si, ya te vas... Por si, ya te vas... Y ahí... ¡Oh, ahí ahí! ¡Oh, ahí a mi puta! ¡Oh, ahí a mi puta! Que normal... Un chute... De dos codazos se fue el kilo... Es que tiene arma... Una cabeza de loro... ¿Tiene ahí, güey? Es que tiene arma... Un lomo... ¿Dónde está el loro, güey? Un pulpo Si, a veces hay una cabeza de loro que está sosteniendo en el nalgar ahí Es ese pulpo Salen pescaditos, Juan, te mato Es un pescado de repente y no es eso de pescado, ¿no? Si, si, ¿cuánto? Con E o con E El E también salió en el caso Los petes tienen que preparar, les han tocado el item Se dice que está agazapando, ¿no? Esperando a su avatar, ¿no? Hijo, el ulti del Razor Uy, ¿gastó el ulti? Claro, pero ¿qué creen? Estaba pegando la torre Ixtla, ladín Chucha, llega un basher Yudro Llegó el leúl de pelado Ah no, de notero, eh ¿Tenimos Zetro ya el basho? No, no, recién, ¿no? Al inicio, al inicio O sea, al inicio de Cuando intentaron agarrar T3 debajo T3 Lo enrochan Pasó BKB Uy, vino, vino, vino Un brujo con su pose, ¿no? Uy, ¿qué cae? ¿Qué? Lo enfocaron Uh, lo van a follar ahí ¿A qué gastaste ulti, huevo? Un brujo, un brujo Un brujo Un brujo Un brujo Un brujo Ya no, ya tiene problema Uy, el Russian se la meten aquí Soy Udru goloso, agarró el muerto y el que sí, ¿no? Ah, tiene un racer Chuchito, churrasque, güero A chinango Jejeje, el bolígrafo este se está librado, güero Ese cuchito también tiene un carayero, ¿eh? No todos, ya no No me la van a pegar claros al muro 100 centavos, no más el 10 centavos no, el 5 ...que tenía bastante capacidad, ahí salió de ahí ¡Uy! ¡Ahí sí! Vamos a encontrar pelado, vamos a encontrar ¡Chao, pelado! ¡Levantate, pelado! ¡Levantate! ¡Ahí está! ¡Ahí llega! ¡Ahí llega, pelado! ¡No, pelado! ¡Ahí llega! O sea, ya no tienen BKB, no, si no tiene BKB ¡Sí! ¡No! ¡Por C! ¡A de mañana! ¡Ah, pelado! ¡Qué pelado, eh! ¡As! ¡Eh! ¿Qué era Charly Brown? Me dijeron ¿Qué? 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 El guión pausa, pero que parado ¡Ah! ¡Nervos ha quedado parado! Han estado tirando skills Ah, tuvimos con Delay, ¿no? ¡JG! ¡PKB! Pero yo hubiera pasado hace rato, pru! O sea, ya pasó, ya ¡Ah! Minuto 41, pero... Capaz ya acabó ya Ah, capaz ya acabó ya Se muere, huevón de Europa, huevón Casi, casi Tiene suerte, salía Bash, sí se iba Es como el Force Se ayudó, huevón Si no, jeje, huevón Está malo, lo han abandonado Sale el Phantom Es ulti, ese donde quiero hacer una vez Hasta que quede más rápido No lo madran así, huevón Jajajajajajajajajajajajajaja Oye, qué Es que hubo, pero me queda solo, huevó Jajajajajajajajajaja Trujillo y se compra, y lo mata, huevón Y ya se pueden comprar Y los matan, no abandonan, huevón RADIANCE MIDDLE TOWER ha caído Lo terminan antes de este DC Ahí está Ya hice Pues sí es el conectado Ah, ya están conectados y ya están terminando Sí, pero igual, pero ya no podían hacer nada Ya, ya, ya ¿Ya? Sí, pecaosa Esa salía del phantom fe Ese phantom se fue a regalar No, le cayó la visa al fe, luego la metieron No, el psiki lo madrugó No, le cayó primero psiki, luego lo estoneó Luego lo agarró la sopa Está bachado, no ha jugado ¿Y ves? Lo marcó ahora ahí Aquí, claro Chica, oye Crayó mi data Ahí está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.